La gonorrea yo no la permito, bueno en el micro si pa' crear una idea con la que golpea como el yoga bonito No digo pelea, yo juego como plea y la polea no quito No dijeron nada de que Gabriel si le mete, yo soy el que sabe que es CR7 Soy un combo gordo como el Tekken, hago morbo como el porno que verán de peques Son un herpes y yo soy Hermes, les voy a coger mensualmente Amtaus les regala una suscripción y yo les regalo mi corazón y un plato caliente a la gente Yo soy la plaza elíptica, soy la lírica en la plaza que arrasa estadísticas También soy un Pokémon porque evoluciono antes de que quieran usar contra mi balística Rompo el paradigma, hoy te hace la jugada Griezmann, mi materia gris si se acaba ya el carisma Ellos crees que resaltaban y después de la jornada si me enfrentaban acaban en las mismas Yo soy la transmutación, Teruan Henry porque por mi hermano yo doy cuerpo y corazón Esto es como la alquimia, la familia no mudió, si despejas la envidia, el pecado sería yo, por favor Soy el bulbo raquidio, estoy para que recuerdes que no eres un simio Que evolucionaste desde el dinosaurio y el anfibio Para que hoy día no estés anclado con el TikTok y sus vídeos Yo soy ese coeficiente que hace que el humano se vuelva inteligente Como cancerbero porque esté o no esté presente Sigue estando desde lo alto bendiciendo a su gente Porque ponen bendición de lo alto y la bendición del bajo los fajos os los acaba regalando Yo no soy Alzheimer, nunca me están olvidando Yo conquisto con un guiño, nunca conquisto golpeando Bro, yo soy el guaje del lenguaje o el hijo pródigo Me traje un mensaje psicológico Por eso yo he sido demasiado bueno Tanto que soy tan animal que me llaman mil zoológicos No estoy en Vicálvaro, ni soy Barbie Pero tengo a Ken atado dentro del páramo Atado a ese álamo Atado hasta de parrafos o de párpados como en Guantánamo La palabra que me ponen en ruso Si rapeo en tres idiomas sería demasiado abuso Pero tengo casta de campeón hasta ahí incluso Pues sin entenderme ya sabes las barras que este puso No soy Ricardo Arjona Soy Maradona Siempre estoy dominando la bola Cambiando la zona Aunque yo no juzgo por los números Ni el dorsal a una persona Soy la nube King Dong Gabriel sube el ritmo Como cuando estaba en Youtube el Quinto No soy el Mercadona Pero en la puerta donan ciertas personas Las drogas los domingos Es como fuck Yo no como croissant Gabriel como Stuart Hasta si no está a punto a más Yo soy Bayona Pero no engallo na O soy una bayoneta Su careta se caerá Yeah, yeah Sodoma y Gamorra Es Gomorra Perdona que sea de chorra Pero Gabriel te corrige No finge en las mazmorras Tengo barras Que van a borrar Su magia borras También se hacer Esas asonantes Gacir te adoro Yo a ti también Por el sub de antes Yo soy King Kong Porque quería colgarme Pero al final cabrón No hay forma de columpiarme No me columpio Nunca me veo sucio Ni juego así Porque Gacir siempre lo cumplió Lo mío si surgió No anuncio algo que no vendo Lo veo y lo denuncio Soy la bossa nova Maradona con la bola A ver si empiezan las batallas Por ahora Creo que van a empezar Ahora ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? Me gustan estos frees Así tranquilitos En familia entre nosotros Se viene el Maritea Balleste Predición Votar rápido, eh Votar rápido ¿Quién gana? Voten rápido la predicción Se viene En 3, 2, 1 Improvisando de la forma más increíble Porque a veces lo que dice El silencio es indescriptible Pero igualmente en esta batalla Recuerda Maritea Que aquí otorga el que calla Manaya Te callaste pa' no empezar Quedas como un atún Apretada para pensar Le da mucho bebé Y en verdad que es diferente Y por más que se crea atún No nada en contracorriente No pierde contra el poderoso El poder yo sé quién lo tiene Y ojalá Coloso También le meta bien duro Que rapee con el socio Esto es amor Esto es negocio Paga recibo Solo paga cuentas Y eso lo sabemos Habla más de la cuenta Le voy a traer un mal recuerdo En este día No soy loquillo Pero hoy le rompo la alcancía Yo lo la ley de gravedad Y te dejo una marca Esa es la realidad Las marcas Ya no están en mi colega La bajaron hasta del poni Malta llega Última Eso es un teclado Despacio Le voy pa' Lima Y hasta el socio Me pide esto Porque él sabe que es así Por ahora Ni Lima ni media naranja Hoy tú te niatoras Tiempo 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 Bueno Bien Valleste Bien Valleste Confiado Lo que os dije Ojo Ojo Estamos listos Manos arriba Gente lo de la caja Dejenlo Tenemos el putísimo Maritea Balleste Ya sale la caja Después No siento que se tiene que ir a dormir Todas semanas en caja Todos ustedes cuéntame en este momento En tres Dos Uno Y seis Bueno Ahora voy yo Vamos a ver que sale Salen rimas buenas que son muy letales Hey Porque al final Yo te apago las luces Si se me prende el foco No te luces Eso te hace que hablar Bro Yo te respondo Porque dices que me las pienso No seas tan tonto Soy de primero en la tabla O no tonto Por eso eres botella Te fuiste hasta el fondo No te hables Mino No te conozca Ponte abeja Que en boca cerrada No entras moscas Así que no te quieras Hacer el bueno ni el potente Yo soy una avispa Pico gente Eso es todo lo que tienes que entender Tú eres un sticker Estás pegado en la pared Estos códigos son los que narran Yo soy el código Da Vinci Y tengo códigos de barra Eres Jack y yo soy Ron En la tabla no hay espacio pa' los dos Yo no te hablo del resaltador Pero te gano Y eso es lo permanente del marcador Última Así son las cosas Vuelve el pasado como efecto mariposa Ahí tienes pa' que respondan Es tu último baile Por más que te creas Jordan Tiempo Muy bien Mejor Mari Mejor Mari en el incremental Yo creo Está mejor Pero bueno También es verdad Que Mari va a estar mucho más cómoda En la ronda de palabras A priori Y Valles quizá Un poco de tiempo Esa tiene ventaja Muy bien Mari ¿Me hago preguntando yo? Sí señor Se le pasó una palabra a Ballester Para la gente No arrancamos Sí Pero Ballester No por mucho mejor Mari Pero por lo que Tiempo ¿Me podrías contar algo Que no sepa de ti? Cuente Sí Que empiezo hace 10 años en free Yo soy la campeona De este próximo país Y me tienes miedo Por ser la única Que puede ganarte a ti ¿Te sientes única y especial? No Me siento la campeona nacional No porque tenga ego Ni plus de los demás Solo porque tengo mucha seguridad ¿Qué es la seguridad Ante la decisión? No sé ¿Tú vas a tomar esa opción? Si quieres Te puedo poner en concentración Que pase lo que pase No sales ni bicampeón Yo bicampeón ya soy ¿Tú pa' cuándo? Pa' la próxima Que te esté eliminando De la Red Bull El que estás hablando Pues yo te gané la última Así que no hables tanto Lo que ahorita tú vas a hacer Vas a ganar experiencia Vas a ganar nivel Vas a perder la paciencia Y al menos vas a aprender Última ¿Qué es lo que más has aprendido? Cómo es tener el contenido Cómo tener buenas barras Para el sonido Y no venderle zumo Solo con un flow fluido Tiempo, tiempo, tiempo Me parece que Ballest Te ha preguntado muy bien Porque son preguntas bien Dentro de lo legal Pero no ha estado cómoda Mario, yo creo Tiempo Bueno, dime algo Que de ti no sepa Que soy mejor que tú Aunque en la cabeza no te quepa Que te sientes más Pero epa Aquí la batalla es de barras No de arepa ¿Qué? ¿Y en la cabeza que te cabe? Muchas cosas Y a ti no Eso es lo grave Me cabe inteligencia Me cabe sabiduría Y voy a ver perder A Maritea en este día ¿Cuándo me viste perder? ¿Cuándo? Muchas veces Si has llorado ¿No lo vas a reconocer? ¿Estás viendo que los tienes que aceptar? Por más que te haces la dura Yo te hago retractar ¿Tú nunca has llorado? Muchas veces Pero no por decisiones del jurado Yo lloro por mi vida Yo lloro por el pasado Porque tengo un hermano en el cielo Y para él es el legado Y tu hermano es un recurso Yo ninguno Y por eso no gano el curso No es un recurso Para salir bicampeón No sabes que es recurso Y no sabes que es inspiración ¿Quieres ir a verlo? Algún día Yo tendré que conocerlo ¿Sabes por qué? Porque el mundo es lindo El mundo es tierno Pero como dijo un cantante Aquí nadie es eterno Muy bien Balleste Mejor Balleste en el kickback Incluso puede haber más distancia Para mí en el kickback A favor de Balleste Que en el incrementa A favor de Maritea También va un poco mejor Balleste Muy bien Estamos muy listos Balleste preguntándolo Lo vuelvo a decir Le pregunta a Maritea Dime algo que no sepas de ti Parecía un compón de tiktok ¿Sabes? No la vi tan cómoda En el kickback Muy bien Balleste 3, 2, 1 2, 3 Y 6 ¿Cómo me va a hablar De ganar o de perder Si Maritea no sabe Que es ver un hermano caer Es tener un hijo Trabajar y darle de comer Tú no sabes que es la calle Y hoy la vas a conocer Siempre cuenta las derrotas Si yo pierdo una batalla Me meto a otra Yo no soy como ella Que se queda rota Y luego lloras Que los haters Todos son una Son unos idiotas Porque tú no puedes Yo ya pasé por todo ese level Yo eso lo lidié Del 2010 al 2012 Que es un trabajo Que no acaba Aún lo hago hasta entonces Así que saca el pecho Porque hay varias cosas Que tú todavía no has hecho Hay algo que tú no has hecho Y es sacar el freestyle De un país adelante Porque eso ya estaba hecho Así que cuál es la ventaja Sabiendo que los dudes Aquí no encajan No hables paja Que hoy en día tenemos El mismo trabajo Tu universidad no dio monedas Y mi escuela te dio fajos Última Eso eso sabe y lo tiene de claro Y por eso me cae mal Sí, sí, sí A veces ella me cae medio mal Porque viven los torneos Y esto es la vida real Cambio Dentro de lo que hiciste hoy Mataría el maestro ¡Qué bien! Te la pasas diciendo Que la ligas gracias a él Pero te necesitan más personas Para que pueda suceder Así que gracias a nosotros Tienes trabajo también ¡Ah! ¡No! Dale, dale, dale Dale Se lo damos, en Tres Tres Dísele Aunque no tengas nivel, dejaste buenos momentos Ya no eres un buen freestyler, pero eres un buen recuerdo ¡Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba! ¡Se acaba! ¿Qué minuto acaba de hacerse Maritea, hermano? O sea, argumentalmente, no es un puñetazo en la mesa, lo ha roto Porque además Balleste se apoya mucho, obviamente, en el argumento de Esta liga está por mí, os doy trabajo Y se lo ha roto entero, hermano, pero entero A ver, Mario, ahora Mario, ahora puede dar un golpe duro La última fue muy dura, es la que le tiró ¿Acaso no te dijo que la tip te había enseñado? Que era mejor que tú, porque te habías peleado Eres el profesor de todo, lo tengo aceptado Y eres un profesor de historia, porque vives del pasado ¡Me digas estupideces! No le hables al público, no le llore a los jueces Es verdad, yo soy nueva en FMS Y también soy la Maritea que ya te ganó tres veces Está muy bien Todo te lo debemos a él Pero yo fui a la God Level Cuando tú no tenías nivel Saqué la cara con Asesino Y el Freestyle de Colombia cargué ¿Estamos claros? Si te debía algo, ya te lo pagué No, 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 está demasiado, está demasiado prendida No, estoy diciendo que las caras, hombre No estorbes, te ibas la cara, pero tú eres un doble Se le va esa ¿Están viendo? Lo que hace, eso es muy típico Me dio con el micrófono en la cara Sus mayores golpes no son líricos Sí, sí Todo lo que haces es típico Así que vas a perder Solamente te lo aclaro para que lo veas específico Última Miren Yo la verdad No tengo flow No tengo post en escena Ni tampoco les vendo un show Pero estamos en la misma liga Y también en la misma posición Puedo decir que eso habla bien de mí O que habla muy mal de vos A ver, ahora va A ver Un caleño batallaba Con Asesino Y la sangre la dejaba Y eso Bogosta también lo mira Cuenta la historia Que en 2016 El primer caleño la ganaba Y yo tengo una pregunta Mi gente Maritea, ¿dónde estaba? Cuenta la historia Que en 2018 El primer caleño mi campeonaba Y yo tengo una pregunta Maritea Maritea, ¿dónde estaba? 2019 La gente sabe que esa fecha no pasa nada Que no la vamos a ganar este año Pero mi pregunta es Por eso es que a mí no me agrada Animal Y tengo esa pregunta de nuevo aquí Para hacerse la lagrada Quiero que se la digan ustedes mismos Digan Con la camisa de Colombia Con la camisa de Colombia En el computador Sentada Hace rato la camisa Yo ya te la vi El ghost era para Yepes Pero este golazo Maritea es para mí Ella tiene chispa Pero no tiene carisma Siempre me suelta las mismas Esto no es Disney Channel Para que seas protagonista Mami por favor Si yo empecé y dije Hay mucha bala Maritea empezó Y lo que dijo es Ay Dios mío Hay mucha escala De un aeropuerto para otro Eso es ser más constante De un aeropuerto para otro más grande De un aeropuerto muerto de Última Eso es de antes Lo interesante Por más que quieras pintar un legado A mi lado no te ves grande Les presento a Maritea Joder La mejor representación De que si hay igualdad Entre hombre y mujer Que minutazo Que minutazo Compro mucho Explotó obviamente Le saca mucha ventaja En flow y en puesta en escena Y lo explotó a muerte Pero muy bien Y el cuenta la historia Y cuando va contando los años Hizo Maritea ha hecho lo suyo Respuestas increíbles Ingenio increíble Y Ballestito lo suyo Un show épico O sea por eso muy bien los dos Porque los dos están Yendo a ganarle al otro lo suyo Muy bien Listo Se viene a capela eh Como lo veis ahora mismo A mi me parece que todo se puede Seguir decidiendo ahora eh Quizás Mari ese minuto de respuesta Pero Joder es que este de hoy Bienvenido a este camino Hay que recorrerlo sin envidia Yo por eso me siento orgulloso Desde el Coloso hasta el Fadniga Obvio Obvio Ya subcampeones del mundo En Cali hay dos Y Maritea Aliviadita gracias a Dios Mira el Fad Posando El Fad ayudando al show Al Balleste eh La fusión de Cali Bueno Quieres hablar de Red Bull Hablamos del tercer y cuarto puesto O de cinco vidas que te pude ganar Estabas asesino Estabas tú y Gassir Eso cuenta como una mundial Ahí estábamos Ahí estábamos Decir yo donde estaba Pues no estaba Ese es tu único argumento Búscate otro Porque nacer primero No es un talento Muy bien Mario Muy bien Mario A ver si es el argumento Que tiene que usar contra eso Miren Aunque cuantos años Se llevan entre ellos Cuantos años Se llevan entre ellos Silencio Dale Para ti es una mundial Si está Gassir Si está Skone Si está Chuty Y Asesino Porque siempre fuiste Sus groupies Yo me los encontré En el camino Saludos Al Balleste Y siempre habla de batallas Porque son sus únicos trofeos Si supiera que cuando gane Y no tenga quien la brase Eso se siente super feo Yo tengo una familia Que me quiere Una mamá Que me abraza Que me ama Y nunca me falla Claro que sí Mamá perdón por mencionarte Tú eres mi vida Pero no eres un recurso Para una batalla Vale bien Él se los encontró En el camino Y yo me los encontré En el cinco vidas Lo que tú hiciste En diez años Yo lo hice en un día Dale Bien Mario Ahí está y Marita Se llevan año y medio De diferencia Para mí ahí Balleste Tenía un refuestón Ya lo hizo en un día Y siente que eso fue pesao Como lo hizo en un día Se siente super underground Claro Yo me tardé diez años No han captao Que si yo no trabajo Esos diez años Ese día No hubiera llegado Porque los días igual se ganan Que bien están los dos En lo suyo Tío Han querido pararla Han querido pararla Tres Dos Uno Dos Men Men Que lo único que puedes hablar Es del pasado En el presente Ya no puedes resaltar Él hizo un puente Eso es verdad Pero de qué sirve un puente Si no hay quien lo vaya a caminar No hice un puente Yo hice una plataforma Un debate Compró Y nunca implantamos normas Y eso es lo que cuesta Solo que darle la plataforma La plataforma mierda es como esa Ya mija esto Con estas cosas desde hace rato Yo les voy a tirar un dato No es la batalla de la lata Es la del formato Y no es el 2019 Este es el 2024 Y tú lo sabías Dale, dale, dale No paréis porque si no la vais a parar en todas Esta va a pararla en todas Seguir, seguir Es 2024 Amas de la hipocresía Porque el año pasado no venías Que con loquillo tú perdiste Fue por pura localía Y que el público en Colombia No se la merecía Es verdad Ya lo sabía Que yo me fui Pero tú también te ibas Te ibas para Argentina Deja la hipocresía Y te quedaste Porque no te dieron la plata que pedías No No es la plata que me debías No me dieron la plata que merecía Y se lo damos No, esas cuentas ¿Dónde se vi? Uno Entra Bueno, puede que sea verdad Pero ellas como Crudo Maze Le pagan la mitad de la mitad Y gracias a Dios Ya que te pagan la mitad También te vas partida en dos Básico compañero Deje mis negocios a mi familia Y a la gente que quiero No porque me importe este rapero Sino porque si que gana la Inter Tengo que venir primero Porque se traba Porque ya sabe que yo soy El que tendrá los robots Y le da siempre ese flow Le meto un electrochop Puede que tenga cuatro labios No rapea más que yo Última Era muy buen argumento el último de Mari Era muy buen argumento el último de Mari Pero claro Ballester acaba de decir que Rapea más el con dos labios solo Que estaba la sala entera en el suelo Madre mía Que batallón hermano Que batallón Gracias cabrones Por hacer valer la pena El estar a estas horas Todos juntos viéndola Como la veis O sea Quien creéis que gana ahora mismo La veo muy difícil Porque O sea Es la definición de batalla Debate argumental Total De tu llegaste antes tal Pero de que sirve Si Yo no camino el camino Que tu creaste Sabes Y el otro Presumiendolo Es que Debate argumental Total Y los dos en lo suyo Maritea Full respuesta Full ingenio Y Ballester Mucha apuesta en escena Mucho show Muy bien rapeado Supo explotar lo suyo Y también pegó Creo que Ballester Le puede perjudicar un poco Esas dos Que se para la batalla En el 4x4 Que él también se la para Maritea Pero Maritea sigue Y luego ya se ha gustado Cada uno Pero yo por ejemplo Soy del team de Por mucho que griten Yo voy a seguir Los jueces me están escuchando igual Pues para adelante Va a perder energía Pero tú sigues igual de convencido Al final es que dejarte parar Es como darle ahí Un tic A tu rival Creo Que Es que me apetece tanto La réplica Que el cerebro Me lleva a eso Creo Así a bote pronto Y en caliente Y habiendo La he visto para disfrutarla No para evaluarla Y la he disfrutado un montón Así que gracias a ambos De nuevo Creo que si hay que Salar a alguien Sería Maritea Porque los dos minutos Fueron muy buenos Ballester tuvo un minuto Muy bueno Y el otro Bueno Simplemente Pero una batalla De tanto nivel Yo creo que Que es elemental Tanto las mejores rondas Como las peores Vamos a seguir Estar haciendo en directo Grande Alex del Arje Pues aquí estamos ¿Quién gana? Chavales ¿Quién gana? Chavales Y me ha gustado Verla en directo Porque en verdad Si no hiciese el stream Me la habría visto Después en diferido Soy sincero Y por haberla visto en directo Me la he disfrutado mucho más Como nosotros Así que gracias En verdad De la réplica Hombre A ver Yo sé lo que es estar ahí Creer que ganas Y pensar ¿Cómo que réplica cabrones? Vale Está bien el show bro Vamos a ser justos Pero ahora estando Desde el otro lado Es en plan Vente réplica Vale También no hay que olvidar El kickback de Balleste Fue muy duro Si es verdad Que ya hemos visto Que se Que se valora muchísimo Y pesa mucho La batalla La sangre Y el minuto de respuesta Pero Buf El kickback de Balleste Que duro estuvo Estamos a punto Arcan Vamos a corear Los nombres De estos dos campeones Por favor Así que vamos a empezar Con Balleste Están dándole muchísima épica O Mario un poco O réplica Digo yo a priori El que pierda Enfrenta a Iron No van ni a votar Van a hacer la réplica Aunque Yo creo que Terramo Que están contando Los puntos Y es la batalla Con más puntos Que ha habido En FMS Colombia Probablemente Y ahora entro yo Con el maletín Yo Vengo a pelearme Sus anillos Si ponen un beat Lo rapea al niño Mi cerebro Es así de sencillo Ponen un filete Y un cuchillo Un carnicero Y decirle Chiquillo Tranqui Darle Darle Darlo ya Está matando Esta tensión Me está matando La tensión Quieren que os recuerde Donde se pueden adquirir Los tickets Para las próximas jornadas En el botón De suscribirse Y al canal Decis de decir Oh Igualice Tengo menos vergüenza Que un hornito rinco Yo creo que lo van a dar A Maritea ¡Ullo! ¡Ullo! Chaval Acabo de quedar fatal Batallón Chavales Vamos a ver Qué dicen Muchachos La verdad Lo que se utilizan Aquí siempre son Esos argumentos Que ustedes quieren escuchar Para mí De sinceras palabras Para Maritea Le quiero siempre agradecer Por hacer parte De esta movida Y sumarle Lo que no le habíamos podido sumar Lo que no le habíamos podido sumar Todos nosotros Hace años Y de eso se trata De que En Colombia Tenemos un corazón tan bueno Que hay espacio también Para peruanos y chilenos Y los venezolanos Que ya son ya cabajadores Qué pena Solo me da pena Por no ver la réplica A ver dos votos Por 3 Por más Tres balleste Una maritea Una réplica Tres balleste Una maritea Una réplica Madre mía Qué batalla Chavales Qué batalla Quería ver la réplica Pero Pero esto no acaba No acaba Porque todavía Tiene Nitro Que jugarse Nitro y Maritea No están en semis directos Balleste está en semis Pupi está en semis Los dos se lo están jugando Madre mía Yo creo que pesó Mucho igual Que Balleste Pegó tan bien Pero además Estuvo rapeando muy bien Puesta en escena muy bien Skish muy bien Se verá que igual Fue más completo Pero Qué batallón Chavales Qué batallón Cuándo es FMS Internacional Es el 10 de febrero El corte clasificatorio Aquí en España Me toca RCL de México Ahí nos vemos